Y aquí vemos el lugar donde se ubicaban las gradas, aunque lamentablemente casi todo esto ha desaparecido. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en... ¡Durres! En Durres, la ciudad más antigua de Albania, con un viento que nos despeine y con una lluvia que poco a poco nos moja. ¿Preparada, esposita, para la visita? ¡Preparada! ¡Vamos a visitar Durres! ¡Qué difícil estacionarse aquí, no, esposita! ¡Qué horror! La verdad que hemos sufrido tanto Durres. Es muy duro para estacionar, pero encontramos uno privado. Ahora, pues, es casi las 2 de la tarde. ¿Qué tenemos? ¡Hambre extrema, ¿no? Vamos a buscar un lugar donde comer y después vamos a visitar Durres. Bueno, dejamos el auto aquí. Nos costó 400 legs, un promedio de... poco menos de 4 euros. Un señor nos va a ayudar a buscar un restaurante. Justo escuchamos el llamado de la mezquita. Bueno, vamos a buscar este restaurante, que tenemos mucha hambre. Y después de comer, vamos a recorrer la ciudad de Durres. Bueno, en primer lugar, vamos a empezar con los restos romanos. Y es que Durres también va a ser un lugar importante. Así como Apolonia fue un puerto para el comercio entre Roma, lo que hoy en día es Italia, y Grecia. Pues también Durres va a ser importante porque de aquí va a salir uno de los puertos que va a comunicar con estos dos lugares. Por eso es que vamos a visitar ahora el anfiteatro romano. Bueno, lo que queda de él porque vamos a ver que hay, pues, mayormente ruinas. Lo bueno es que esto está protegido, pues, por una reja, por unos cuantos fierros. Pero vamos a encontrar solamente estos pedazos que quedan. Por ejemplo, aquí encontramos una antigua puerta. Allá vamos a ver a lo lejos lo que eran, pues, las escaleras en donde la gente se sentaba. Pero lamentablemente queda muy poco, ¿no? Al parecer, pues, todavía está siendo reestructurado en algunos momentos. Pero tal vez también se dejó de lado, se descuidó mucho. Porque aquí vamos a encontrar que en Durres había mucho de la antigüedad. Durres también va a ser conocida como Dirraquio. Durres es la ciudad más antigua, considerada la ciudad más antigua de Albania. Es de fundación griega. Hoy en día es la segunda ciudad con mayor cantidad de habitantes. Se calcula que hay unos 115 mil habitantes en esta ciudad. Y es que Albania va a ser pequeña porque la capital tiene poco más de 800 mil. Al parecer hay acceso aquí al anfiteatro romano. No sabemos por qué ahora está cerrado, porque ahí leemos que dice de 9 a 5 y son las 2 de la tarde. 300, 300 lex la entrada. Bueno, hubiéramos querido entrar, ¿no? Pero no entendemos por qué razón está cerrado el día de hoy. Y aquí vemos el lugar donde se picaban las gradas. Aunque lamentablemente casi todo esto ha desaparecido. Se dice que en el año 1248 hubo un terremoto que destruyó gran parte de la ciudad. Y un detalle de la municipalidad parece un regalo enorme. Y encontramos al pescador. Seguimos caminando por las calles de Durres. Vamos a buscar la torre veneciana. Aunque a mi esposita no le ha gustado mucho Durres. Ah, sí, porque hay niños que nos siguen. Le han asustado. Lo que pasa es que estábamos por donde está el anfiteatro romano. Y cuatro niños pues empezaron a acercarse. Nos rodearon. Nos hablaban en su lengua. Y mi esposita pues tuvo miedo porque estaban aproximándose demasiado. Y yo normalmente llevo aquí un pequeño bolso. Es una carterita en donde tengo nuestros pasaportes para cualquier cosa, ¿no? Así que, bueno, vamos a continuar un rato más antes de que caiga la noche. Y luego nos iremos a Exposita tranquila. Y llegamos a uno de los puntos más importantes de la ciudad. Exposita, ¿dónde? La torre veneciana. La torre veneciana. Recordemos pues que también hasta aquí llegaron los venecianos. Imagínense cuánto pudieron conquistar y cuán importante fue esa cultura. Y Durres también va a ser muy importante para el turismo. ¿Por qué? Se calcula que 600 mil turistas vienen hasta Durres para aprovechar las bellas playas. Además, les contamos que de aquí el puerto va a ser considerado muy importante porque sale mucha mercancía. Se calcula que 300 millones de toneladas cada año sale desde el puerto de Durres. Una característica de Durres es que durante la dictadura la ciudad pasó a llamarse Durres Ocha por el dictador. Y esa fue nuestra visita, ¿a dónde? A Durres. ¿Y qué te pareció? No, no me gusta mucho porque muchos niños que nos sigan y me dan miedo. Es verdad, ¿no? Hemos tenido el infortunio de que después de los cuatro muchachos cerca del anfiteatro, dos más nos empezaron a seguir. Y la verdad que mi esposita se asustó y preferí que mejor nos vayamos. He leído mucho sobre Durres, la verdad que no había leído sobre la seguridad, pero por lo que dicen es del todo seguro. No obstante, no hemos visto policías y tal vez para evitar cualquier mal infase mejor nos retiramos. Y ya saben, si les ha gustado el video, denle un like, suscríbanse dándole un tic a la campanita y nos veremos pronto en otro lugar del mundo. Adiós. 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 Adiós.